¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez les voy a enseñar tips, trucos, glitches, bugs, como ustedes quieran para ganar partidas en este Fortnite capítulo 2 temporada número 1 Vamos a poder ganar partidas competitivas, partidas en solitario, cualquier tipo de partidas Así que sin más que decir, empecemos con el video El primer tip o truco sería que en pantano pegajoso, como ustedes saben, están estos camiones donde tienen sorbete también estos bidones gigantes y si nosotros los destruimos podemos conseguir sorbete La forma más fácil para destruirlo, como están viendo, es construir cualquier tipo de estructura y se va a destruir instantáneamente, súper rápido Los podríamos destruir a pico, pero vamos a tardar mucho más y de todas maneras, aún así nos da el sorbete, nos da la vida, 25 de vida Por cierto, algo importante es que si destruimos estos bidones que son más pequeños con cualquier tipo de estructura estos sí que no nos van a dar vida, así que bueno, como ven, este camión sí que lo destruyo con una estructura y me da vida, así que esto es súper importante Luego tenemos otro truco y es que no sé si ustedes sabían pero imaginemos que estamos en una situación competitiva donde tenemos pocos materiales tenemos loot en un lugar y no podemos ir a buscarlo porque si no nos matarían, tenemos muy poca vida así que bueno, si tenemos una caña de pescar podemos utilizarla de una manera bastante efectiva si tenemos una pared podemos abrir una puerta para que haya pocas posibilidades de que nos den una bala también podemos hacer una pirámide con una ventana para cubrirnos un poco más y seguimos utilizando la caña de pescar para traer todo ese loot a nosotros podemos traer lo que sea, materiales, balas, armas, lo que queramos así que esto es súper importante, súper útil hacer este truco así que bueno, si no lo sabían déjenlo en los comentarios para el siguiente truco también vamos a necesitar una caña de pescar imaginemos que estamos en una situación competitiva donde estamos en esta guarida vamos a editar el piso de esta manera vamos a lanzar la caña de pescar hacia el suelo, hacia la grama como están viendo y como ven, vamos a poder pescar cosas directamente como si estuviésemos pescando en la grama por decirlo así, como ven, podemos ir sacando cosas simplemente ustedes láncenla por ejemplo, yo juego en mando y cuando el control vibra es porque el pez ya ha picado y ya puedo sacar la caña de pescar para ir sacando materiales, munición, armas no sé cómo es en PC, no sé si vibra, no sé si no vibra pero si alguien mueve en PC déjenlo en los comentarios así que como están viendo aquí lo podemos ver mucho mejor también podríamos sacar los pesqueñines para curarnos si es necesario así que este truco es súper útil y si no lo sabían también quiero que lo dejen en la cajita de comentarios el siguiente truco sería para tener el modo dios en alguna de estas islas destacadas ser inmortal y así poder trolear a nuestros amigos en alguna de estas competiciones vamos a cambiar primero que nada el código de la isla colocamos este que están viendo en pantalla luego entramos, iniciamos el juego una vez el juego inicie, finalizamos la partida como estamos viendo le damos finalizar partida y luego vamos a tener que darle a volver a la isla y luego a reaparición, súper rápido vamos a hacerlo súper rápido y como ven si lo hacemos bien vamos a tener ese destello amarillo luego vamos a poder volver a la central como estamos viendo y vamos a tener esto que están viendo cheat island, playground más creativa que es como se llama la isla va a salir lo de apoyo a un creador e inicia el juego esto nos va a confirmar que hicimos este truco este glitch, este bug, como ustedes le digan bien luego lo que vamos a tener que hacer sería entrar a la isla que tenemos el modo dios, que queramos tener el modo dios mejor dicho y por ejemplo yo quiero entrar a esta de castigo divino para poder matar zombies y que no me maten lo mejor es que no van a salir ni siquiera zombies pero podemos volar y también podemos hacer los desafíos de recoger materiales usar máquinas expendedoras, etc así que bueno aquí los dejo con este truco al siguiente truco le vamos a llamar como hacer pescado frito como ustedes saben en estos puntos donde podemos lanzar la caña de pescar hasta que pique y obtener nuestro pez o arma también podríamos lanzarle granadas para que así salgan todos los materiales armas, munición, etc todo de golpe así podemos ir haciendo esto en cada uno de estos lugares si queremos lutear más rápido sin que nos importe que no va a salir otra rareza que no sea la común es decir la gris es lo único malo pero podemos hacer esto con cualquier tipo de explosivos granadas, lanzacohetes y lanchas para el siguiente truco van a tener que venir a esta parte del mapa y en uno de estos picos podríamos aterrizar y atravesarlo así quedaríamos casi del todo invisibles al resto de rivales y podemos trollear a otros jugadores haciendo esto porque las balas siguen traspasando ¡Suscríbete al canal! en el siguiente truco podemos escondernos en esta cascada que están viendo estaría bastante cercana a Campo Calígine ahí se las marco en el mapa también hay otras cascadas donde podríamos hacer esto la mejor forma de hacer esto es construir rampas desde este punto hasta llegar a la altura que están viendo y luego colocar suelos hasta llegar a la cascada luego destruyan las rampas y suelos que construyeron para que no haya evidencia de que están ahí y editen el piso que está atravesando la cascada justo como ven y una vez hayan hecho esto podríamos escondernos aquí sin ningún problema y pasar desapercibidos ante cualquier rival ¡Suscríbete al canal! y bueno el último tip o truco de este video sería para aterrizar más rápido y es que si nosotros aterrizamos en una sombrilla como las que están en arenas ardientes vamos a rebotar y vamos a caer muchísimo más rápido sin hacernos daño de caída hay más ubicaciones donde podríamos hacer esto así que cada vez que vean estas sombrillas aterricen directamente en ellas para ganar valiosos segundos a la hora de aterrizar y bueno antes de despedir este video quiero mandarle un saludo a milufer07 donato tricarico emmanuel perea juan torres gonza crack hackor0112 y facundo lima si quieres un saludo solo tienes que dejarlo en la cajita de comentarios y te saludaré sin problema y bueno cracks eso fue todo por este video espero que te haya gustado que te haya servido que te haya sido de mucha utilidad recuerda suscribirte al canal que es completamente gratuito y de verdad que me apoyarías muchísimo también recuerda que me puedes seguir en instagram y utilizar mi código de creador en la tienda de fortnite como santiago gaglione por ahí arriba lo están viendo y de verdad te lo agradecería muchísimo recuerda dejar un like comentar compartir si te gustó este video y nos vemos en un próximo video chau